Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí conmigo nuevamente, yo soy Rocío. Y como podrás ver en el título o en la foto, o lo que te hizo darle play a este video, voy a decorar el área del café. Y les traigo 5 ideas para decorar esa área que a muchas nos gusta. Así que si quieres ver todas las decoraciones que utilicé para decorar el área de café, no te muevas, quédate ahí y vamos a comenzar. Para la primera idea voy a colocar al lado de la cafetera, esta bandeja que está súper bonita. En estos momentos esta bandeja está muy en tendencia, les aviso por todas las redes sociales. Arriba le voy a poner esta lámpara pequeña, que esta la consigue si la tiene de Target, son muy económicas, me costó solamente 12 dólares. El precio está muy bien, se me hace muy accesible para cualquiera que lo quiera comprar. Y en esos momentos se están usando mucho las lámparas en las cocinas, y sobre todo que se hace una idea muy bonita y se ve muy diferente a lo que normalmente vemos. Ahora voy a poner este recipiente que es bastante grande, aquí tenía una vela, pero la vela se acabó, así que le quise dar una segunda oportunidad. Lo lavé muy bien y ahora es ahí donde pongo el café. En la parte de abajo voy a poner este lindo conejo, si a ti no te gusta decorar con conejos, esto lo puedes omitir y le puedes poner a algunas flores o lo que tú quieras aquí en este lado. En la parte de abajo voy a poner estos dos pequeños recipientes, son muy bonitos, están hechos de mármol. Y en cada uno tengo el café instantáneo y aquí tengo el azúcar. Entonces esto lo voy a colocar en la parte de abajo de la bandeja. Y para terminar con la primera idea voy a poner una de mis tazas favoritas aquí, en donde va la cafetera. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la segunda idea y para ella voy a utilizar esta bandeja de dos niveles, que esta la pueden encontrar en la tienda de Hobby Lobby. También son muy económicas, así que si te gustan ya sabes en dónde conseguirlo. En la parte de arriba lo que voy a hacer es que le voy a poner un conejito en color verde, que eso es de la tienda de Target. Lo pondré aquí de este lado. En la parte de medio voy a colocar esto en donde tengo el azúcar y el café. Estos los compré en la tienda del King Dollar, si no me equivoco, hace mucho tiempo que los tengo. Esta idea ya se las había enseñado, es como tengo actualmente mi estación de café. Y del otro lado pondré este lindo conejito. Para decorar la parte de abajo voy a poner esta vela, que tiene la forma de una jarrita, está súper bonita. La pondré aquí en esa esquina. En medio le voy a poner esta manzana, que se rellena de mucha piedrería o swarovskis. Y del otro lado solamente le voy a poner dos tazas blancas, son muy simples. Solamente pondré dos y listo. En la parte de arriba le voy a poner ese letrero o cuadro. Ese es uno de mis favoritos. Este lo voy a poner en la parte de arriba. Y este lo conseguí en la tienda de Martians. Tengo varios de esos cuadros de diferentes modelos. Me gusta siempre cambiar de vez en cuando. Y eso como pueden ver me costó muy económico. Solamente 7.99 centavos. Así que lo pondré aquí en la parte de arriba. Por ahora la voy a poner arriba de la bandeja. Pero después la voy a colocar pegado a la pared. Por último pondré ese juego de tazas, que estas son mis tazas favoritas. La pondré aquí al lado de la cafetera. Y eso es todo amigas, así que aquí te dejo con el resultado final. Y eso es todo amigas. Para la siguiente idea lo que hice fue mover la cafetera aquí en la parte de en medio. Quisiera dejar todo ese espacio porque ahora voy a colocar este arreglo o maceta. Entonces la voy a poner aquí en el rinconcito. Tiene una forma ovalada y se me hizo muy bonita y muy diferente. En la parte de en medio voy a poner dos platos. Pero quiero enseñarles que el plato más chiquito lo que voy a hacer es que lo voy a voltear. Y voy a utilizar dos vasos transparentes. Eso lo quiero hacer para que este plato tenga más altura. Para pegar esos vasos utilicé silicón caliente. Así que pegué un vaso de cada lado. Así que aquí te estoy dando una idea muy fácil de cómo hacer una bandeja de dos niveles. Solamente utilizando dos vasos transparentes. Ahora voy a voltear el plato de nuevo. Lo voy a pegar hacia la pared. Y en la parte de al lado le voy a colocar ese plato que es más largo. Y ahora simplemente le voy a poner una de mis tazas favoritas aquí en la parte de abajo. Le voy a colocar tres de estas tazas. Y en la parte de arriba colocaré otras tres tazas blancas que son muy simples. Y así de fácil y rápido es como tendrías una bandeja de dos niveles. Aquí en la parte de arriba de la cafetera para tapar ese cable blanco y para que no se vea voy a utilizar ese cuadro que dice café. Y al lado de la cafetera voy a utilizar tres recipientes. Ese es el más grande. Lo voy a rellenar con mis cafés favoritos que son de Starbucks. Si a ti te gusta el café bastante fuerte te recomiendo que compres estos. Son súper buenos. Están deliciosos. Simplemente lo que estoy haciendo es rellenar ese recipiente. Aquí tengo otro recipiente pero este lo voy a llenar de azúcar. Y el siguiente lo voy a llenar de café. Entonces como pueden ver todas las ideas que les traigo el día de hoy no solamente las estamos utilizando para decorar la cocina y dejarla bonita. Sino que estamos utilizando cosas que nos lo van a servir todas las mañanas o todos los días. Por último pondré esa taza transparente aquí en donde está la cafetera. Y es así como tendrías una idea más para decorar la estación del café. Y así como tendrías una idea más para decorar la cuarta idea y para ello voy a utilizar ese cuadro. Como pueden ver este cuadro es bastante largo y es muy económico. Me costó $7.99. Este cuadro lo pueden conseguir en la tienda de Marshalls. Aquí les quiero enseñar mi pared de la cocina y como pueden ver no se puede poner un clavo. Entonces lo que yo siempre hago para cambiar de cuadros a cada rato es que utilizo estos pequeños ganchitos que son transparentes. Entonces lo que hago es que aquí en donde se cuelga el cuadro pongo el ganchito y simplemente lo pego en la pared. Aquí en la parte de abajo voy a poner esa bandeja que hicimos aquí en el canal. Así que si alguien se lo saltó o se perdió ese video aquí arriba te dejo el link para que vayas a verlo. Para decorar esa bandeja coloque ese recipiente donde se ponen las galletas o el pan. Pero quiero enseñarles este pan que es falso. Parecen muy real, está esponjocito. Entonces casi no los utilizo porque la verdad es que siempre tengo el antojo de comérmelos. Pero quería enseñárselos porque la verdad es que están muy bonitos, están muy bien hechos. Esto me lo regaló una tía entonces la verdad no sé en dónde lo pueden conseguir. Pero la voy a utilizar aquí por el momento para decorar mi área de café. Aquí en la esquina voy a poner esa pequeña base. Esto lo quiero para darle altura a esa pequeña plantita que voy a utilizar. Que esta la acabo de comprar recientemente en la tienda de Target. Como pueden ver es muy económica, costó $4.99. Realmente se me hace muy económica para lo que es. Esa planta está muy bonita. Enfrente lo que voy a hacer es que le voy a poner dos tazas blancas. Son las que ya les había enseñado. Solamente voy a poner dos de estas. Y por último le voy a poner en la parte de atrás en donde se pone el azúcar. Es un recipiente muy pequeñito. Que es este. Esto lo tengo desde ya hace mucho tiempo. Así que les estoy dando ideas de cosas que yo mayormente ya tenía aquí en mi casa. Así que te animo que si quieres poner tu estación de café. O quieres decorar tu estación de café. No tienes que invertir tanto. Te aseguro que en tu casa tienes bastantes cositas que puedes utilizar para el área de café. Así que no tengas menos de cambiar las decoraciones de un lugar a otro. Y para la última idea voy a utilizar el mismo cuadro. En la parte de abajo voy a utilizar los mismos recipientes que utilizamos en la idea número 3. Solo que en esta ocasión les estoy acomodando de manera diferente. En la parte de enfrente voy a colocar este plato cuadrado. En medio voy a poner un plato que arriba tiene una cúpula. Entonces en la parte de adentro le voy a colocar nuevamente este pan que les había enseñado que es falso. Y este recipiente lo pueden encontrar en la tienda de Marshalls. Aquí le voy a poner arriba la cúpula. Y en los lados normalmente voy a utilizar las mismas tacitas. Así que voy a poner una en cada lado. Aquí de este lado tengo un enchufe. Entonces lo que quiero hacer es taparlo. Así que voy a colocar este jarrón que es grande. Adentro le voy a colocar unas flores. Entonces para que no se hundan le voy a poner una hoja. La arrugué y solamente la metí en la parte de adentro. Voy a utilizar esas flores que las he utilizado en muchos videos. Estas son una de mis flores favoritas. Tienen una calidad muy buena. Las compré en Amazon. También son muy económicas. Y solamente las voy a estar acomodando que se ve de una forma bonita. Y algo que siempre hago con las flores es que las doblo ligeramente hacia afuera. Y eso los va a hacer ver más natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo me queda disfrutar mi cafecito. Así que espero que estas 5 ideas que les traje el día de hoy sean inspirado y les hayan dado muchas ideas para que hagan o decoren la estación de café. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!